Música Soy la mamá de una víctima, mamá de accidentes que retrotraer a mi memoria en este lugar cada vez tremendo porque en esta esquina a mi hijo lo han matado él venía como todos los días a su hora de bicicleta salió y mi hijo no volvió más todo porque por la negligencia, la irresponsabilidad de padre e hijo que venía en exceso de velocidad y me lo han matado a mi hijo en el primer impacto Marquito ya, mi hijo Marcos Ramón, Dios, cae con muerte cerebral le han hecho un homenaje muy importante a mi hijo está esta bicicleta acá en homenaje a él Música Con respecto a la justicia, es lenta como todo pero confío en Dios que esto avance que el abogado se mueva que ya ha pasado un año, yo creía que en un año ya salían las cosas pero está elevado a juicio, se dice que están estudiando las pruebas hasta cuando van a estudiar las pruebas, si las pruebas son contundentes la declaración de cada persona que ha visto, ha escuchado el grito ensordecedor de dolor de mi hijo estamos esperando que se fije, se dictamine la fecha de juicio que se mueva la justicia, que los abogados, los fiscales, los jueces hagan lo que tengan que hacer para que esta agonía termine nada devuelve un hijo, pero por lo menos se haga justicia porque este joven se da el lujo de estar suelto anda manejando el vehículo, anda libre tenía la preventiva para seis meses, un mes ha estado eso ha sido mi regalo de cumpleaños saber que ese día lo han soltado a este inconsciente tener que aprender a vivir tener que aprender a dar fuerza al único hijo que me queda a tener confianza en Dios primero y después en la justicia hoy entiendo a tantas madres que lloran la muerte de sus hijos, muerte injusta